Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. A la tarde le van a preguntar cómo hay el asunto. José Luis Andisco, Martín Andisco, uno de los 13 calcitos de acá. Si se vinieran, esta gente también. De allá están, si les corrales, en esta zona. Pero la raza es al borde del tambor. ¿Negro querida la sembrilla? Compañero. Carlos Ignaciano, huella número uno. Ezequiel Levento, huella número dos. Hasta ahora va muy parejito, pegan la vuelta. Y se van a venir trenzando, buscando el último tambor. Muy parejito los dos caballos. No se sacan ventaja. Y ahora se viene la corrida final. Y acá se va a decidir quién es el ganador. Listo el animal de esta dama. Giran parejo en el último tambor y se vienen trenzando para el final. Y echa a correr la dama con una ventaja. Fuerte el aplauso. Federico Jiménez, huella número uno. Que no se atranque, compañero. Más ahorita está. Ahora me gustó. Ahora me gustó. Echa a correr. Fuerte el aplauso para ello. Pejita. 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 Balancé un centro Corona mi compañero Hola Hola que viene Noticiasbelgrano.com Las noticias minuto a minuto